¡Cremos a Arthur Fortune! ¡No ha echado un dólar! ¡Cremos a Arthur Fortune! ¡Papán presuntuoso! ¡Beben los vientos por él! Reconozca que es carismático, señor. ¡Bobadas! ¿Quién no sabe bailar la conga? ¡Adelante, Smithers! ¡Conga, conga, conga! ¡El señor Barça es la monda! ¡Echa algo en la gorra o le hago chistorra!